Y juro que es verte la cara y mi alma se enciende Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mi lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis gorriones Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el baile Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos que te irás Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que estás haciendo es lo que parece Y a veces parece que te hayas marchado Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las sirenas Y rema en la arena si quieres Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedas Mejor tus sonrisas si muerdes Ay, mi hembra Te acuerdas de cuando empezaron los amaneceres Pero siento que la madrugada nos hizo más fuertes Y luego la charla tranquila entre gotas Las migas hicieron su parte Y luego se juntan las sillas, las voces se duermen Y cierto, las lágrimas caen pero no tienen nombre Y creo que tu confusión te la quito en un baile En eso consiste la libertad Y no renunciar a entregarte más Tú a mí me gustas tan como eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos pa'lante y llegamos hasta el final Mi hembra, mi dama valiente se peina La prensa como las sirenas Y rema en la arena si quieres Ay, mi hembra Tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si duedan Mejor tus sonrisas si muerden Ay, mi hembra 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 Mi he tomba Mi hembra